¡Se viene la mano! ¡La mano, dije! ¡No! ¡La mano! ¡Es increíble! ¡La mano! Pero, no, lo que es increíble, ¿saben qué es? Que justo en el momento en que suena el timbre... ¿Mierda? ¿Coles? ¡Ya te escuché, bobo! Recibo un mensaje que dice... Peti, ¿dónde está el pesado de los chistes? ¿No viene hoy? Tremendo el programa Siempre Presente Maxi. Y otro mensaje dice... Hola, ¿qué pasa con los chistes? Perdón, ¿es obligación todos los miércoles? ¡Oíme! ¡Gracioso! ¡Vos que te querés gracioso! No me importa cuántos chistes vas a tener. Me importa que hagas uno que sea bueno. Aunque sea el primero. ¡Entrá, payaso! Malos pensamientos presenta... El chiste del miércoles. Oh, hola. Gracias, gracias por los aplausos. Pero que me reciban con esa agresividad a mí... ¿Por qué? No me hace gracia. ¿Por qué? Soy un ser humano. Soy una persona. No soy un pedazo de madera. ¿De qué estás hablando? Me dijeron payaso. Me dijeron que es pesado. Me dijeron que yo no tengo que estar acá en este programa. Y yo lo único que quiero es que la gente se ría con los chistes de miércoles. ¿Puedo? ¿Acaso, acaso, acaso que quieren una persona como yo que esté así, ahora sensible? Pero me tengo que concentrar. Me debo a mi público. Me debo, me debo a los aplausos. Gracias. Entra un hombre a la comisaría. Entra un hombre a la comisaría. Corriendo, desesperado. Entra agitado y le dice, y le dice al comisario. Comisario, comisario, puedo ver al hombre. ¿Puedo ver al hombre que robó ayer en mi casa? ¿Y para qué lo quiere ver? Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer. ¿Cómo? ¿Le gustó? Chao. ¿Le gustó? No. Bueno, otro. Primera cita. Primera cita. Ella le dice, Me gustaría saber a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? Bueno, básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. me va a cagar afuera un beso entrevista de trabajo entrevista de trabajo la persona de recursos humanos está atendiendo a un futuro trabajador quizás y le dice nos gusta mucho su currículum la verdad nos gusta mucho su currículum señor juan pero no nos especifica su teléfono no y como le llamamos juan como y como le llamamos dos amigos se encuentran y uno le dice al otro no sabés lo que me dijo mi mujer el otro día que te dijo tu señora mi mujer me dijo que ya no podía más que necesitaba más espacio y que hiciste le regalé un disco duro de dos teras mamá mamá que haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados nada hijo es que windows me dijo que cerrará las pestañas como hola 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 si hablo con los servicios secretos lo siento no puedo decírselo no anda la burla dos amigos los amigos se encuentran y uno le dice al otro no sabés lo que pasó que mi novia me dejó ¿por qué? se ve que por no prestarle atención o algo así me dijo ya no 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 me acuerdo ¿cómo? mamá 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 el alfajor tiene hilo ¿qué decís mi amor? ¿cómo? si el alfajor tiene hilo no hijo entonces me comí el yoyó ¿nos vamos? Jaimito ¿quién fue Juana de Arco? en la escuela ¿no? Jaimito contésteme ¿quién fue Juana de Arco? una drogadicta maestra ¿cómo? ¡eh! ¿de dónde sacás eso? ¿cómo? es que el libro dice que murió por heroína doctor doctor ¿qué tal el parto? ¿qué? ¿el parto? ¿cómo? bien aunque a su hijo hemos tenido que ponerle oxígeno ¿oxígeno? ¿cómo? con la ilusión que me hacía que se llamara José Mamá 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 en el colegio dicen que estoy loco ¿y quién te dice eso? me lo dicen las sillas ¿Cómo? Hay una pareja discutiendo en la calle. Y la pareja discutiendo hace minutos. Él dice, no tenés ni idea de lo que soporto. Y dice, una ciudad de Portugal. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda y te dejas joder? ¿Entendieron? No. Porque puede ser ella o él, no importa. La pareja está discutiendo. La mujer dice, no tenés ni idea de lo que soporto. Una ciudad de Portugal. ¿Nos vamos? Por favor. Bueno, me echan, me echan porque no, no son gente honesta. Les voy a regalar este chiste para el final. ¿Están prontos? Sí. Sí. En la casa. En la casa. Está. Mamá. Mamá. Estoy en el cuarto. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir, mamá? Sí, vení. ¿Qué pasó? Mirá, mamá. Atención. Ya me están creciendo los pechos. Sí, ya vi. Tenés que empezar a adelgazar un poco, Manuel. Ay, Dios mío. Anda, que sea. Maroldo, Manuel. ¿Tienes todo? Afuera. Mamá, mamá. Mirá, me están creciendo los pechos. Sí, ya vi. Tenés que empezar a adelgazar un poco, Manuel. ¡Vaya, pucha! ¡Oh, porno con el pancho! Presentó Sarubi, de familia a familia.